¿Cuánto tiempo te psicoanalizaste? No, porque me psicoanalicé. Que fuiste a la casa del psicoanalista. No, no iba a su casa, querida. Al consultorio. Eso es. ¿Y cuántos años fuiste? ¿Cuántas veces? ¿No se me nota? La verdad que no se te nota nada. Bueno, por eso no vale para nada. Parece que están hablando bien del psicoanálisis. Bueno, pues. Bueno, pero hay personas que se les nota y otras que no se les nota. Eso es. ¿Vos tenías cosas en contra del psicoanálisis? No. ¿Y de un psicoanalista? No. Adoraba. ¿Y? Y pensaba que me iba a quedar siempre joven. Y no fue así. Ya lo ves. Pero ella, el psicoanalista sí que tiene que ver. Eso es la vida. Uno se hace un poquito mayor con el tiempo. También que uno trata de prolongarlo, ¿no? Bueno, eso es ley de la vida. Voy a relajar un poquito. Bueno, eso. Ajá, tú me explicas. Me explicas ya que sabes cuánto. ¿Viste? ¿De qué? Que ahora te la tomás conmigo. Eso es lo que te pasaba. Competías vos con tu psicoanalista. Querías saber más que ella. Le pedías de más. Por eso. Así las cosas no funcionan. Es como cuando tenés un novio. No. ¿Qué me hizo? Te escucho, te escucho, te escucho. Sí, cuando tenés un novio, si le pedís demasiado, viste, no va, porque se cansan. Oh. Se cansan de todo. Siempre se cansan de mí, no sé por qué. Bueno, será por eso. Bueno, venga, Claire, basta de sufrimiento. Se terminó. Afolear, afolear, afolear. Fuera todos los prejuicios. Ay, qué graciosa. Pues te voy a hacer caso por una vez. Este consejo me ha gustado. Claro, una cosa es decirlo, ¿no? Y otra es mucho, a veces mucho bla, 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 pero después empiezan los conflictos. A ver qué nos dice la especialista. No, que hay que esperar que a uno le den, no tanto pedir y pedir y pedir. Si vos estás ahí puesta, después al final te terminan andando. Por el culo, por la velatura. No, que hay que esperar. 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 No, que hay que esperar.